Chambéa, ala, cabrón ya no te quedan balas, chambéa, ala, cabrón ya no te quedan balas. Chambéa, ala, cabrón ya no te quedan balas, chambéa. Chambéa, picante, picante como un habanero. Chambéa. Chambéa. Chambéa, ala, cabrón ya no te quedan balas. Chambéa, ala, cabrón ya no te quedan balas. Chambéa. 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 ¡Suscríbete al canal!